El menos indicado, a ver, ya para terminar, le recuerdo que no me dejen sus colillas en el piso. Ahí le encargo, doña Magda. ¿A mí qué me dices, Germán? Yo ni siquiera fumo. No, pues usted no, pero ¿qué tal sus criaturas? Si salieron re buenos pal vicio. Por ahí también le encargo que me recoja sus triques del pasillo. No, no, no son triques. Son mis macetas nuevas. Carísimas, por cierto. Si son puras latas de chiles, doña Magda. No, 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 no. Bueno, pues son latas de chiles chipotle, mi gente. Esas no cualquiera, ¿verdad, doña Magda? Para su información de ustedes, son plantas finísimas. Son puras salivas. ¿A qué? Sábilas, flaquita. O sea, el sereno, doña Magda. Pero cuando la riegue, póngales un plato, porque se le sale el agua y nomás me hacen su batidero. De por sí, Germán, no limpia. Y tú todavía haciéndole batidero. Doña Lorena tiene rastro. ¿Qué pasó? Sí, no te hagas. Quita las malinas, se ven horribles. Están todas quemadas. ¿Quemadas? ¡Ay! ¡Quemadas las que me daba yo cuando mi melo atuó! ¡Ay, ha deslojado! No me ataba yo, me tiendo a cualquier cabellino. Una vez que abro... Y era el cabellino del pato, se estaba cambiando. ¡Ay, ay, ay! Ahorita lo importante es que doña Magda le dé una buena chaineada a su pasillo. Quedamos que no iba a haber cosas en las áreas comunes, doña Magda. Sí, sí. Y además está en el reglamento, ¿eh? Así es. ¡Ay, Silvia, qué ternura! ¿Cómo apoya a su marido con tal de conservarlo? Para que se lo sepan, mis macetas se quedan donde están y punto. Y vamos, Arturo. Sí, flaquita. Vamos, que tienes que regar las plantas finísimas. Sí, flaquita, sí. ¡Qué podadores, eh! ¡Qué vegetativos! Ya se me hizo tardísimo. La junta de los vecinos. Pues, ¿a dónde vas? Aquí, con Pedro. ¡Ay, Luis! Tampoco es que hayas perdido tanto tiempo. Estás a un metro de distancia. Sí, mi amor, pero mañana tengo que entregar dos reportes bimestrales y no puedo quedar mal. Ay, pues, entonces no vayas a casa de Pedro y así no pierdes el tiempo y lo haces aquí. No, señorita, no. Acuérdese que en este departamento no entra el trabajo. Aquí estamos para quererla y coisetirla. Ay, pues, me consentirías más si te quedas aquí conmigo. No me tientes, eh. No me tientes. Bueno, ¿qué te parece si me apuro, regreso y te invito a cenar los dos juntos? Va. ¿Eh? Sí. Bueno, ahí te vengo. Sí. ¿Y no sientes que se te olvida algo? Ay, sí, qué tonto. Tu pecho. No, yo decía las papeles, pero gracias por el beso. Sí, sí. Bueno, córrele. Tú muy piensado, Antonio. Hasta te ganaste tu veladora. Y si sigues haciendo las cosas así de bien, hasta te voy a poner una alcancía. Méndiga, gente cochina e inconsciente. ¿Vienen aquí a dejarme sus colillas? Buenas, portereta y chillón. Vengo por mis latas. No, pues, si vas a llevarte basura, de una vez llévatela toda. Ah, pues, ni que fuera portero. Conserje, mi Jorgeis. Conserje. Bueno, mira, no estás para saberlo. Pero si no me levanto a recoger las latas, doña Magda se las lleva. No, hombre, si la competencia está dura. ¿Qué tal es a mí, Germán? ¿Qué tal es a mí, Jorgeis? ¿Qué onda? ¿Vamos por unas latas o qué? No, pues, ya te las ganó el Jorgeis. Ah, no, pues, ¿qué pasó? Yo tengo unas latas, pero, pues, llenas. Oye, Rocco. ¿Qué? De veras, ¿a ti no te han dado ganas algún día de trabajar? No, pues, ahorita no, gracias. Alemania, ¿qué hubiera yo necesitado? Ahí, como me ven, yo soy un generador de empleos. Un entrepenur, ¿qué le llaman? Sí, pone a trabajar a don Arturo para que lo mantenga. Ah, sí, cierto, pero no, yo no decía eso. Mira, te voy a explicar. O sea, las latas que yo tiro, tú las recoges. O sea, que técnicamente, gracias a mí, tú tienes chamba. No, pero qué detallazo, mi Rocco. Espérate, y no solo eso. La basura que yo tiro, Germán la recoge cuando barre. Bueno, si es que barre. O sea, que valore, porque gracias a mí tienes trabajo. Yo soy el que genera la derrama económica en este edificio. Bueno, pues, cámara, así la hacemos. Hola. Se cuidan. La derrama económica. ¿Será la derrama de basura? ¿Y de olor? No, pues ese sí eres tú, ¿verdad, Jorgais? Qué oloroso, ¿eh? Qué fragante. No es justo, Pancho. Si Magdalena pone macetas en el pasillo, yo también. Frankie, mujer, ¿dónde ves el establo? Yo soy Frankie. Frankie Rivers. Ya lo que quieras, déjame concentrar en mi nuevo guión, mujer. Se trata de una chica de la vida ganante. Se enamora de un millonario, reina. Se va a llamar mujer re chula. Ay, Pancho. ¿Qué? Esa ya existe. Es la de mujer bonita. ¿Ah, sí? No, pues déjame echarle una pensada. Oye, Pancho, ¿y si ponemos esta maceta en el pasillo? No, 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 no. La que quieras menos, esa maceta en el pasillo. Bueno, entonces que sea esta. No, no, no. Lo que quieras menos, es... ¿Te he dicho qué, Pancho? Sí, ¿verdad? Fíjate que a veces me adelanto un poco. Como cuando filmé mi película, La toalla del... ¿Te acuerdas que así hay un mesero? Entraba yo con la charola y me llamo. ¿Se puede? Pásale, mi polatas, en tu casa. No, bueno, en tu media casa. Hola, Luis. Vamos a ver una película. ¿No la quieres ver con nosotros? No, muchas gracias. Tengo que hacer unos reportes bimestrales. Y tú deberías de hacer lo mismo. El licenciado Montes lo quiere para mañana. Lo hago después, mi polacito. Ahorita vamos a ver una peli de terror. Mira, estamos entre la... ...maldita y la muñeca del mal. Ay, Luis, debería decirle a Silvia que venga. Ándale, ¿sí? No, no, muchas gracias, Cris. Prefiero adelantar esto. ¡Víralo! Ahí está tu problema, bifo. O sea, no todo en la vida es trabajo. Te estresas demasiado. Por eso se te cae el pelo. Véasle, si no trabajaras, la melenota que te cargabas. Pedro, ¿puedes venir, por favor? Desde ahorita después estoy ocupado, bipolar, Bento. Que vengas, te digo. Desde ahorita, Bento, ¿eh? Estoy con mi novia. Me dijiste que aquí podía trabajar sin problemas y sin distracciones. Y lo sigo diciendo. Bipolar, órale, tú date, date. Si ven una película, me van a distraer. Que no, ni vamos a ser ruido. Hazte de cuenta que no estamos aquí, ¿va? ¿Seguro? ¡Seguro! ¡Venga, venga, 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 venga! Ya, oye, mi polacito, ya que andas por acá, este. Prepárate unas palomitas para la peli, ¿va? ¡Ese! Oye, madre de loquito de muñeca, vieja. ¿Qué tal la de la muñeca? Ay, es como yo, es como yo. Sí, pero es tu más bonita. Ay. Ay, no, no. Ay. Ay, no puede decir esto. Ay, no. Doña Lorena, es que ya habíamos quedado que los pasillos iban a quedar libres. Si Magda saca sus macetas, yo también. Ay, siempre he querido tener un arco de rosas en mi entrada. De hecho, Germán justo está arreglando ese asunto con doña Magda, ¿eh? Lo único que ha arreglado es que Magdalena saque más macetas. Así que o todos coludos o todos rabones. Ahorita mismo yo hablo con Germán para ver qué es lo que está pasando. Y entonces usted va recogiendo todas sus macetas. No insista, Silvia. Si Magdalena no respeta, yo tampoco. Oye, Lorena, pero es que hay que respetar a los vecinos. ¡Germán! Ay, qué escándalo, Silvita. Hay que respetar a los vecinos. No, 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 no. ¿Qué pasó, Silvita? ¿Por qué tan tempranera? Temprano, Germán, si va a ser mediodía. No, pues por eso decía que en quién le puedo ayudar. ¿Ya viste con doña Magda? La mera verdad no, Silvita. Andaba yo haciendo tiempo a ver si se arrepentía antes. Pues cómo ves que no se arrepintió y ya sacó más macetas. Ahorita lo solucionamos, usted no se agüite. No, si no me estoy agüitando, Germán, así es que apúrate porque Lorena también ya sacó sus macetas. Ah, no, pues si se trata de sacar macetas, yo puedo sacar las mías, esas están más floreadas. Es que no se trata de eso, Germán, se trata de respetar el reglamento. Ahorita mismo arreglo ese asunto. Suena, Germán. Y le dices que vas de parte de todos los vecinos. Por órdenes de Silvita, va a tener que retajer todos sus triques. ¿Por órdenes de Silvita? Sí, y si no lo hace, le cae la voladora. O se hace una multota. Mejor metemos las macetas, la quita. Ni lo pienses. No nos vamos a dejar presionar, Germán. Ni Arturo. Es íntimo amigo del secretario de ecología. Y con un telefonazo, gastando a cien que te corran. A Chirrion y a mí, ¿por qué? Por inútil. Es más, ahora vamos a llenar mi pasillo de macetas. Pero ya no tenemos, flaquita. Lo vamos a llenar. Dije. Está amenazante, ¿eh? Qué imperativa. Ahí viene. Ay, no. Cuidado. Cuidado. ¿Qué pasó, Germán? ¿Hablaste con doña Magda? Sí, yo. ¿Y? Sí, quito sus cosas. No, hombre. Hasta sacó más. Ay, no me di... Tú me dijiste que ibas a arreglar ese asunto, Germán. Pues lo intenté. ¿Y luego? Dos macetas. No, no. ¿Tampoco quiso? La mera verdad, con doña Lorena no vi. Es que se atravesó mi hora de comida. Ay, no, no, no puede ser. No, pero si le urge. Ahorita, que me acaben mis papas. Con mucho gusto subo corriendo. No, mejor caminando, porque luego me da el mal del puerco. Ay, no, ya olvídalo. Yo voy a hablar con doña Magda. Suerte, Silvita. Y le dice que va de parte de todos los vecinos. ¿Bipolar? Sí. Si nos pasan la salsa para las palomitas, es que no nos queremos mover. Broma. Gracias, Bipolar. Bien, bien, bien. ¿No pasan las servilletas, por favor? Bipolar. ¿Qué quieres? ¿Es que me acompañas al baño? Es que me da miedo ir solo. ¿Es lo que? Ya, estás bien. Lo que pasa es que está muy buena la película. Pero ok, me aguanto. ¿Están locos? ¿Cómo gritan de esa manera viendo una película así? Ay, Luis, es que en serio está bien buena. Mira, mira, ahí va a salir la niña que trae. Mira, mira. ¿Se parece niña de verdad? ¡No! No sé cómo se pueden poner así por una película, de veras. Ay, Luis. Pues es que es la muñeca del mal. Es una película y ya... Basada en hechos reales, Bipolar. Eso le dicen a toda la gente para que se espante. Pero esto es mentira. No, 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 no. Mira cómo se mire. A ver tu ojito de muñeca, vieja. ¡Ay! Ay, mira. Ay, Arturo. ¿Sólo conseguiste dos macetitas? No, Blaquita. Traje muchas y están allá afuera. Bueno, alcanzaron hasta para poner estas dos aquí. A ver. Mira, míralas, míralas. No es lo que yo esperaba, pero algo es algo. Arturo. Sí. Ve a la bodega y saca todas las cosas viejas que tenemos. ¿Las empeño para comprar más macetas? No. Ponlas en el pasillo para que estorben. Pero, Blaquita, no más le estorben a Silvia. ¿Qué? Sí. Para que aprenda que a los López Pérez de Andangueo nadie nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Sabes lo que te digo? Sí, Blaquita. ¿Sabes lo que te digo? Arturo. Sí, 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 Blaquita, sí. No me apresures, Blaquita. Bueno. Bueno, entonces sí está buena la película. Eh, hasta lloró Rambo de lo perturbadora que está. ¿Se le va a aparecer a alguien? Oye, ¿qué es lo que quiere la muñeca? Vengarse, bipolar. Pero luego se sabe de quién. Pues bien, ¿cómo cuál se ha matado? ¡No quiero ver! ¿Qué es esto? Y ahora, ¿qué quieres, Silvia? Pues que quite todas sus cosas del pasillo, Doña Magra, que no se da cuenta que es peligroso. ¿Peligrosa? Su envidia, Silvia. Esa sí es peligrosa. Ay, por favor, ¿cuál envidia? Ay, es que no me doy cuenta cómo me vi. Es que no me doy cuenta con mi envidia, mi riqueza, mi invernadero. Ya no aguanto la consulta, Arturo. ¿De dónde sacaste esas plantas? Del camellón, Blaquita. ¿Del camellón? A ver, esas plantas las quitaron porque tienen plaga. ¿No llenaste de plaga, Arturo? Ahorita les echo agüita con jabón y se les quita. Nada de agüita con jabón. Quitas todo esto inmediatamente. Y Doña Magra, se les subió un bicho. Quítamelo, quítamelo. No, no es cierto, no se les subió un bicho. Se les subieron dos. Quítamelo, Arturo, quítamelo. Quítamelo. Qué bueno que ya se terminó. Estuvo buena, ¿no? Sí, estuvo buena. Ya me voy, Pedro. ¿Eh? 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 Este, no hay, Cris. ¿Cómo se llama? ¿No te quieres quedar a dormir conmigo? Es que a Rambo y a mí nos da miedo que te vayas y duermas solita. ¿Te dé miedo? ¿Miedo a mí? ¿Miedo? A mí me encantan las películas de terror. ¿En Tiki? Nunca en Tiki Tiki. Nos vemos. Vale. ¡Dipolar! ¡Dipolar! Este, ¿no te quieres quedar a dormir con nosotros? No. Acuérdate que te los puedo. Pero... ¿Tienes miedo, Rambo? Ven, te abrazo. Y tú abrázame. Hola, hola. Ay, qué bueno que ya llegaste. ¿Cómo te fue? Bien, mi amor. Pero ya sabes, Cris y Pedro se la pasaron gritando viendo una película de terror de una muñeca que sale en las noches y es asesina y no sé qué. Pero pude terminar. Ay, no puedo creer que se asusten con esas cosas. ¿Cómo ves? Qué tontos, ¿no? Parecen niños, ¿no? Sí. ¿Y tú quieres cenar o ya nos vamos a acostar? No, mi amor. No voy a cenar. Voy a terminar de guardar estos documentos y ahorita te alcanzo. Bueno, pero te apuras porque te quiero con cómo me fue con doña Macri. Sí, sí, sí. Bueno. ¿Qué fue eso? Ay, mamita. No sabes qué, por mañana los guardo. Silvia. Mi amor. Silvia. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. Pastel de chocolate. ¿Qué pasa? Pastel de chocolate. que tiempo Gracias por ver el video.